Sí, lamentablemente el programa de hoy es un tema muy sensible. Como dijo Marcelo, es sobre un accidente de tránsito que ocurrió el día sábado 25 de enero, en que trágicamente fallecieron cuatro jóvenes, aproximadamente 21 o 22 años de edad, y en que quedó una persona viva, que es el conductor del otro vehículo, del camión, que actualmente se encuentra en prisión preventiva, así fue decretado por el juzgado de garantía de la ciudad de Linares. Entonces, y tenemos para conversar sobre ese tema, las dos visiones. Vamos a tener la visión de la abogada de las víctimas, que es la colega Nicole Moya, que es hermana de una de las personas que falleció, de una de las niñas, que yo conversé con ella y me señaló que no estaba en condiciones para poder estar presente en este programa, pero si ella nos envió un audio, en el que nos señala cuál es el parecer de ella, de la familia, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista jurídico, cuáles son las acciones que pretenden establar, cuál es la pena que ellos pretenden establecer respecto del responsable, pues no obstante eso ya se muestra llana, dentro del audio que nos envía, a que puede existir la posibilidad que sean responsables, no el chofer cercano, sino también está llana a asumir, de acuerdo a lo que ocurra en el juicio, de que los responsables pueden haber sido a lo mejor quien conducía el vehículo un día a su hermano. Eso todos sabemos que va a ser en materia de investigación, y para hablar del tema justamente también tenemos invitado al abogado, don Álvaro Sandoval, quien representa al conductor del camión en el juicio, y que él también nos va a mostrar su perspectiva desde el punto de vista jurídico, de qué es lo que debiese ocurrir o lo que él espera que ocurra en la tramitación de este juicio. Por lo mismo, Álvaro, quiero darte la bienvenida al programa. Desde ya, muchas gracias por la invitación a Carlos al programa, deseándoles desde ya mucho éxito, que la sintonía linorense tenga conocimiento de lo que puede estar pasando en la ciudad. Así que, bueno, desgraciadamente nos convocó un hecho lamentable para nuestra comuna, espero que los acontecimientos sucesivos sean positivos, y estoy dispuesto a conversar acá abiertamente y francamente con la comunidad linarense sobre este lamentable hecho. Bueno, y para comenzar entonces, y para introducir ya el tema del punto de vista de las declaraciones, vamos a partir, Nicolás, con el audio que nos envió Nicol Moya, que es la abogada de las víctimas de este accidente, para que lo pueda escuchar la gente a través de las plataformas. Como te comentaba, lamentablemente no me siento como en condiciones de poder ir a tu programa, pero te cuento por acá para que tengas más o menos mi apreciación o lo que yo pude constatar en el video respecto de cómo fueron los hechos ese día. Bueno, no sé si tú sabes, pero Valeria es mi hermana, por ende yo tengo mucho más involucrada en la causa que cualquier otra persona, también soy víctima de esto. Mi hermana salió ese día y jamás volvió. El accidente fue más o menos a las cuatro y media de la mañana, donde se produjo una colisión entre un camión de más de 20 metros con carro cargado de porotos verdes, en donde, bueno, el otro día fue la audiencia y que estaba ampliada ya, fue una audiencia de ampliación, en la cual formalizaron al imputado por el cuasiélito de homicidio. Yo en ese momento no había visto el video porque no había tenido acceso a él. La verdad que cuando esto ocurrió, yo aún no había pensado en ir a la audiencia. Sin embargo, al transcurrir los días, lo necesité. Quise ir a esa audiencia y poder comparecer al menos en representación de mi papá, como abogada, eso sí. Se formalizó por el cuasiélito de homicidio. La fiscal leyó el informe de la CIAT, en el cual dicen que ambos pasaron en rojo. Bueno, en el video aparece claramente que el conductor del camión va a más exceso de velocidad que los niños, independientemente de que ellos hayan entrado al cruce en rojo, ellos si hubiesen salido de ese cruce, o sea, si hubiesen seguido avanzando, y abstraemos este camión, sacamos este camión, en definitiva, hacemos que él cumpla con las normas del tránsito, y él hubiese tenido que bajar la velocidad cuando el semáforo estaba amarillo y en rojo detenerse, esto no hubiese pasado. Acá yo no digo que no haya culpa también de los niños que iban en el automóvil, porque ellos también vieron que se enfrentaban a un rojo. Sin embargo, acá, yo creo, por lo menos la postura que voy a sostener, es que al camionero sí o sí se le debe exigir una conducta más apegada a la norma, toda vez que él tiene una licencia de conducir profesional, A1 y A2 y B, si no me equivoco. Por lo tanto, él está acostumbrado a hacer este tipo de conductas, digamos, desapegadas de la norma, toda vez que nos pudimos constatar de que sí tiene una condena anterior por el mismo delito, sí tiene una falta por la ley 20.000, además tiene en su hoja de vía de conductor, está llena de anotaciones, no respeta paso peatonal, no respeta señales luminosas, se cambia de pista introspectivamente, maneja el sentido contrario del tránsito, es decir, existe, hay una conducta imprudente de la vida del conductor, independiente que la defensa quiera sostener que, en definitiva, acá la pena está prescrita y las anotaciones son de varios años, independiente de eso, Carlos, el conductor tiene una conducta imprudente. Todos sabemos, Carlos, que cuando vamos en la carretera o vamos manejando en la ciudad, porque yo también conduzco y pasa un camión al lado, los camiones no tienen problema en tirar casi el camión encima, porque saben que son más grandes, saben que a ellos no les va a pasar nada. En cambio a uno que tiene un móvil más chico, obviamente que tiene que frenar, tiene que frenar. Yo ayer fui a ver el cruce y me di cuenta que exactamente lo mismo que pasó ese día, un camión pasó en amarillo, pero terminó pasando el cruce en rojo, porque obviamente no es un móvil pequeño, es un camión que mide más de 20 metros, o sea, con un dedo de frente una persona puede pensar que un camión no va a poder pasar de amarillo a rojo, no va a poder pasar el cruce. Sí lo podría hacer un automóvil pequeño, sí lo puede hacer, pero un camión es imposible por todo el metraje que conlleva. Nosotros lo que vamos a solicitar, obviamente me voy a querellar, él está en prisión preventiva, lo más probable es que el defensor apele y está en todo su derecho, él tiene los recursos procesales que la misma ley le confiere, y la verdad que mira, yo más que ya tener que pensar que el camionero tiene la culpa, que él fue el culpable, yo lo que quiero es esclarecerlos esto, si el camionero no tuvo la culpa o si el camionero, no sé, queda inocente, ten por seguro que yo voy a ser la primera en reconocerlo. Yo acá lo único que quiero es saber cómo pasaron las cosas, yo posterior a la audiencia vi el video y te digo, él, el rojo le dio mucho antes de entrar al cruce, mucho antes de entrar al cruce, por lo tanto él cuando le dieron el amarillo, él pudo haber parado, ellos tienen frenos de aire, por lo tanto ellos saben que no pueden parar, saben que en rojo ya no pararon, porque desde que paran, hasta que en definitiva se paran un 100% el vehículo, pasan más de 100 metros, entonces él definitivamente no estaba atento a las condiciones del tránsito, él ya estaba cansado, de hecho al parecer él no tenía que salir a esa hora, él salió a esa hora para poder irse antes a su casa, pero él no estaba autorizado por su empresa para salir a esa hora. Bueno, la fiscal formalizó por el artículo 490 número 1, si no me equivoco, del Código Penal, donde la pena va de 541 a 3 años, la pena es individual, hay un concurso real, por lo tanto nosotros vamos a solicitar 4 penas que van en ese tramo, desde 541 a 3 años, obviamente que a él ya no se le puede aplicar la pena más baja, sea 541, toda vez que no tiene irreproestable conducta anterior. Como te decía, no se va a considerar esa pena como una, entre comillas, reiteración de delito, porque está prescrita ya, pero sí sirve para sostener que no tiene una irreproestable conducta anterior. Tampoco nos va a servir, como también lo sostuvo el defensor, para un eventual cumplimiento de la pena, porque ya está prescrita. Sin embargo, la pena que nosotros estimamos que vamos a solicitar en la querella va a ser superior a 5 años, por lo tanto él no tiene ningún atenuante, y no se le va a poder aplicar la pena más baja, por lo tanto, la pena sí o sí va a ser más de 5 años y un día, por lo tanto, con esa penalidad no podría optar a ninguna forma alternativa de cumplimiento, como lo establece la ley 18.216. Ahora estamos a la espera de lo que siga pasando en la causa, estamos como familia destruidos, es algo que de verdad, muy, muy triste, mi hermana tenía 22 años, le quedaban 3 meses para titularse, y la verdad es algo que es distinto cuando una persona está enferma, porque tú sabes que en algún momento va a llegar, pero mi hermana salió de la casa bien, tranquila, y que llegue a las 10 de la mañana y no te enteres que había pasado esto, y que te enteres por unos amigos, de verdad que es terrible. Ahí tuvimos la declaración que nos envió Nicole Moya, que es la abogada de las cuatro víctimas del accidente el día sábado, en que se pueden rescatar distintos aspectos para poder conversarlo acá con Álvaro Sandoval, que es la contraparte de ella, que es el abogado del conductor del camión. ¡Gracias! ¡Gracias!